La libertad de expresión y el apego a la Constitución y al Derecho es la fuerza de las minorías. Por tal motivo, pido respeto al Reglamento Interior en su artículo 27 y al Código Municipal en su artículo 42, condenando a la Secretaria del Ayuntamiento a que convoque y emite la propuesta del orden del día con periodicidad de cuando menos tres veces al mes en los excesivos. En tanto, no se emita y apruebe el dictamen sobre la homologación de las sesiones. Eso es como primer punto. Quiero darse a conocer a todos ustedes la conclusión de la denuncia interpuesta por un servidor el día 20 de junio en contra de los servidores públicos municipales que yo consideraba que impliquían la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Quiero comentarles que el día 1 de agosto se me notificó la resolución por parte de la Contribuidad Municipal en donde dos puntos se me dice. Primero, que no queda demostrada mi queja en lo que respecta a las responsabilidades administrativas. Y segundo, que no es procedente imponer sanción alguna toda vez que no existe violación a las obligaciones expresadas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. A respecto, yo quisiera hacer los siguientes comentarios. La Contribuidad Municipal desestimó las pruebas presentadas por un servidor tales como las notas periodísticas, los audios, las entrevistas y el material fotográfico por carecer, según la Contribuidad, dichos documentales de fecha, lugares y hora. En el caso de Adolfo Guerrero Luna, la Contraloría asumió la defensa de dicha persona ya que según consta en la determinación, aquí tengo, dicha persona no apudió a la audiencia del día 7 de julio a las 16.05 horas, como así lo hicieron los demás funcionarios. Quizá el funcionario no asistió, bueno, porque su trabajo que desarrolla en el TEC de 7 a 3 de la tarde no le alcanza para poder llegar aquí a las 4.05 de la tarde. A ese respecto, yo el 1 de julio le dirigí un oficio al licenciado Gustavo Rico de Saro donde en apego el artículo 8 constitucional le solicito que me diga si dicha persona labora en este ayuntamiento como servidor público y en caso de ser afirmativo, en qué área del ayuntamiento es su horario de labores. El día 7 de julio del mismo año recibo la respuesta de parte del licenciado Gustavo Rico de Saro el secretario de Servicios Administrativos donde me dice que sí, que actualmente es empleado activo de este ayuntamiento desempeñando sus labores en el área de la Secretaría Particular y que dicha persona no tiene un horario establecido debido a la autoridad de sus funciones. Yo quisiera saber si aquí existen funcionarios de excepción que se les otorga todas las facilidades contraviniendo la Ley Federal del Trabajo y no acatándose a un horario laboral. Por otra parte, los funcionarios que asistieron al evento partidista el día 9 de junio presentaron como argumento o como comprobación un oficio de solicitud sin goce de sueldo para ausentarse ese día y fue dirigido al licenciado Héctor Joamil Toaché Núñez, director de Recursos Humanos. Nada más quiero comentarles también tiene fecha del 7 de junio. Pero quiero comentarles que existe una circular de fecha del 28 de marzo del 2011 dirigido a todos los secretarios, coordinadores, directores donde dice el circular Por este conducto les informo que por disposición oficial será necesario notificar a la Dirección de Recursos Humanos con una semana de anticipación el motivo cuando los empleados requieran permiso de días para ausentarse de sus actividades laborales mediante oficio en cual deberá ser firmado y autorizado por el jefe inmediato de la persona que solicita el permiso. Sin más, por el momento e igual lo firma el jefe de recursos el director de Recursos Humanos Héctor Joamil Toaché Núñez. Pues como se podrá ver no se cumplió con este requisito únicamente está la solicitud del permiso no viene en este caso firmado en este caso el secretario de su jefe inmediato es el alcalde no viene firmado el permiso. Pero bueno ya está el dictamen ya fui notificado para no quebrantar la unidad con mis compañeros el trabajo armónico que llevamos en este cabildo de aquí en lo sucesivo recurriré a otras instancias de considerar yo que los funcionarios infringen la ley me dirigiré directamente a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales es cuanto siento siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!